Resistencia Todos los viernes No sale de la playa en Isla Verde Lo mismo siempre Se puso el bikini y no fue pa' meterse Los shots de boca la ponen loca Se pasa el humo de boca a boca Quieren perrearme pero sin ropa Cuidado mami donde toca Que ya empezamos Bebiendo, fumando Que bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el Benz No te pusiste sostén No sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Ella es lowkey, siempre está espoteada Va a bajar el feel y se va a la parte de atrás De este lejos la vi, se ve que no es timida Está bien pilla, la baby está hackeada Y si hacemos una apuesta A que nos matamos en la raya Use tu canción pa' que no te me vaya Yeah, cuando me choca ese culo está ya Se trepa como vaquerita de valla Pórtate bien, tú vas de cero a cien Baby tranquila, te conocí recién Suaje con el pen, bendíceme amén Gracias a Dios por ese culo y ese traje sin sostén Toc, tócame bien Baby tranquila, te conocí recién Dame ese pen, la nota en Belén Me dicen que eres una diabla y yo soy mala también Bebiendo, fumando Qué bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el Benz No te puse y te sostén No sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Comiéndote toa Cuando te pones en foa En la disco un bailoteo fumeteo Solo quiero saciar tus deseos Nos quedamos en el bundle Andiamos en el condi En donde es que el aster Dicen que es mi moji Mami tú me dices que esta noche traje el belly Y lo hacemos en la parte de atrás Mucho te busca, la ponen loca Se pasa el humo de boca a boca Quieren perrearme pero sin ropa Cuidado mami donde toca Bebiendo, fumando Qué bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el Benz No te puse y te sostén Lo sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Square House Square House